Buenos días, 18 grados la temperatura al momento, un cielo mayormente nublado y la neblina. Durante esta mañana el valor máximo estará cerca de los 27 o de los 28 grados. Brumoso el ambiente, un tiempo cálido y el cielo parcialmente soleado. Durante esta noche contamos con una temperatura de 22 grados, medio nublado y muy agradable. Para estos próximos 5 días, sobre todo hay que mencionar este fin de semana tan agradable, esperando el cielo parcialmente soleado a medio nublado durante el próximo viernes. Mínima de 19 y máxima de 32 grados. Pero para este próximo sábado y domingo esperamos un incremento en los valores máximos, cerca de los 34 o de los 35 grados durante la tarde. Hablando por supuesto de un ambiente caluroso y el cielo parcialmente soleado. No hay lluvia. Y ya parece próximo lunes y martes, también destacamos las altas temperaturas de 20 a 21 grados como mínima y el valor máximo estará cerca de los 35 o 36 grados. En Anáhuac y Sabina Hidalgo en este jueves parcialmente soleado, 28 grados durante la tarde. Cadereyta, medio nublado, 17 durante la mañana y máxima de 28 grados. En Montemorelos y también para Linares, medio nublado, la máxima entre los 27 y 28 grados. Es en Galeano donde no aumentan mucho los valores. Esperamos 22 grados durante esta tarde y un tiempo fresco en Tamaulipas. Hablamos del cielo medio nublado en Reynosa, Matamoros, San Fernando, también para Ciudad Victoria. La máxima entre los 29 y los 30 grados. Nuevo Laredo, medio nublado y 29 grados durante esta tarde. Para Tampico, también esperamos esta nubosidad media. Viene el cielo parcialmente soleado. La temperatura máxima entre los 28 y 29 grados. Para Coahuila, un cielo soleado en Sabinas, Monclovo y La Laguna. También esperando ya un ambiente caluroso con 29 o 33 grados como máxima. Saltillo y Parras, completamente soleado, 27, 29 grados en esta tarde. Parcialmente soleado.